Muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se da un nuevo director, un nuevo streaming Y como podéis ver, de vuelta en Age of Empires 3 Definitive Edition Para continuar las aventuras de nuestro amigo Morgan Black Y nuestra amiga Elizabeth Ramsey En este primer acto de la campaña de este juego Continuando un poquito, ya sabéis, con esa búsqueda de la fuente de la juventud en Florida Y sin más, muchísimas gracias a todos por pasaros Muchísimas gracias por el cariño y por el apoyo en cada vídeo, en cada serie, en cada directo Y sin más, vamos a disfrutar, vamos a pasarlo bien Vamos a pegar cañonazos con tremenda artillería ¡Let's go! Luego subes los directos a Youtube, amigos Muchos de ellos sí, la inmensa mayoría sí, Sergio La inmensa mayoría sí ¡Hombre Nacho! ¿Qué tal todo? Bienvenido, bienvenido Está por ahí también LetWarrior, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal? Bueno, modo historia chicos, sangre, hielo y acero Nos quedamos en... ¿Dónde nos quedamos? Vale, nos quedamos, la última misión que hicimos fue la flota del Tesoro Español Vimos esta cinemática, el verdadero enemigo, si no recuerdo mal En la que Sahin nos explicaba la función del círculo Zeus y cómo él estaba en contra del círculo Y cómo Alemanyán, el capitán de la Orden de los Caballeros de San Juan El jefe de Morgan, digamos, que le estaba utilizando Pero no vimos esta, el Lago de la Luna no la vimos Así que vamos a verla ahora mismo, ¿vale? Vamos a ver, el Lago de la Luna chicos Morgan, Liz y Sahin buscan con Ainco el Lago de la Luna ¿Habrá traicionado a Lena a los Caballeros de San Juan? Ya te digo yo que sí ¡Hola Magni! ¿Qué tal todo? ¡Hola Lechero! ¿Cómo van las cosas? Mira, hay knights all around the lake Not just knights, the circle See the white animals See the men with a lane They are Bonga, the circle's elite soldiers This is knight's business now Elaine made me a pawn in this circle game He's betrayed the knights of St. John And he'll answer for it If you want revenge Keep him from getting his prize The fountain's water ¿Qué are you saying? Destroy it It is the only way You cannot leave the fountain of youth In the hands of such a man Qué modelo más chulo, tío, el de la fuente ¿Qué modelo más chulo, tío, el de la fuente? Pero I am low on black powder I am ottoman I have more than you could possibly ever use Fix that powder, Sahin We're going to need all of it Bueno Hola, Camille ¿Qué tal todo? Te va a regular el directo, Magni Vaya tela Bueno, a ver si recuperas Y lo puedes poner a esos 1080 ahí gloriosos ¿Ya estamos en el final de la campaña? Sí De hecho, esta es la última misión de la campaña de Morgan Si no recuerdo mal Así que estamos en el final directamente, chicos Luego, si queréis, jugamos una escaramuza Con alguna de las civilizaciones nuevas Y la probamos ¿Os parece bien? Vale Destruye la fuente de la juventud Oye, ¿tú qué eres? Ah, un huaminka No le digo ¿Qué es esto? Ok, ahora tenemos tres héroes Tenemos a Sahin Tenemos a Elizabeth Ramsey Tenemos alguno de Morgan Black Vale, en este misil lo que tenemos que hacer Es destruir la fuente de la juventud, chicos ¿Qué es esto? Vale Así que vamos a ello El tremendo cañón Madre mía Tremendo cañonote Hay que capturarlo Para poder utilizarlo contra la fuente Lo que pasa es que luego te hacen el lío Te hacen el lío Bueno, chicos Vengo un poco desconcentrado Porque me he duchado hace un momento He cenado Todo muy rápido y tal Así que vengo un poco En la B Así que si me veis más torpe de lo habitual Es por eso, amigos Bueno Tanquea los tiros del cañón con los héroes Y captura la rápido ¿Vale? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Bueno Contadme todo, chicos ¿Qué tal ha ido el domingo? Espero que hayáis pasado un día genial Que hayáis disfrutado Que hayáis descansado Para la gente de España Mañana es día nacional Ya sabéis Así que mañana Es fiesta En España, amigos Es fiesta mañana Buenas noches, Nixeries Allí también Es fiesta No sabía En Argentina también era fiesta Ya Vas vestido para la ocasión Sí, sí, sí Voy vestido No sé si lo habéis visto Chicos Pero llevo La camiseta de Age of Empires Hoy Hoy vengo preparado Vengo preparadísimo Vengo preparadísimo, chicos En Ecuador fue el 9 Así que ya pasó Vaya día Me llamaron para decirme Que estoy despedido de mi trabajo Mucho ánimo, Lechero Un abrazo enorme Y a ver si encuentras pronto algo ¿Vale? Mucho, mucho ánimo Esta noche triple doble De Lebron para el anillo Dios sabe Que esta noche Lebron Tirando un triple Escúchame, Led Warrior Lebron Tirando un triple O un fade away De esos que hacía Kobe En el último segundo Canasta Gritando Kobe Sería muy glorioso Muy glorioso Yo Para mí que ganen los Lakers Esta noche Sinceramente O séptimo partido Si es séptimo partido Casi mejor Vale, destruye la base Del círculo Al este Del arma fija Es que hay que destruir esto Vale Vamos a ello Día de la diversidad cultural ¿En dónde? ¿Aquí en España? No, aquí en España Es lo que se llama Día de la hispanidad Que es un nombre Os voy a decir una cosa Es un nombre Puesto mal Vale Es el día del descubrimiento De la llegada de Colón a América Vale Es el día de la llegada de Colón a América Entonces En España es la fiesta nacional En España es la fiesta nacional Que este es un debate Bastante válido A la gente que sois de España ¿Os parece que debería cambiarse? ¿Que no debería ser El día 12 de octubre La fiesta nacional de España? Hola Cuba Buenas noches ¿Qué tal? Ah, entiendo Entiendo Aquí en España Día de la hispanidad Pregunta ¿Por cuál lo cambias? Yo Yo lo cambiaría Por el 2 de mayo Yo lo cambiaría Yo Yo si lo cambio Yo lo cambiaría Por el 2 de mayo Por la El levantamiento Contra los franceses En la guerra de la independencia Porque es el Es El Momento histórico En el que España Se alza Como una nación En conjunto Como España No como El reino de Castilla Ni nada así Sino como España Entonces Yo Yo pondría el 2 de mayo A mi me gusta más el 2 de mayo Que el Que el 11 de octubre Pero bueno Es Es un tema Bueno Complicado Hombre Doronix ¿Qué tal? Hola Omega Bienvenidos Bienvenidos Chicos Bueno Tenemos que tomar este pueblo De acuerdo Esta es la última misión De la campaña de Morgan Así que después Jugaremos si queréis Con Suecos O con O con Incas Una partidita ¿Vale? Y Y nada chicos Tenemos que destruir La fuente de la juventud Y tal Hay que capturar esta zona Porque nos darán Unos aldeanos Aquí en Chile Ya no se ve como algo positivo Ya que no fue una colonización Más bien una conquista Por el daño a las culturas prehispánicas Claro Hombre Es que no es Es que A ver Tampoco es que sea Ni positivo ni negativo Es simplemente Un hecho histórico ¿No? Y Tampoco es que puedan ser valorados Como tal Desde nuestra perspectiva actual ¿No? Pero Lo que está claro Es que yo elegiría otro día Porque me parece que representa mejor No por nada más Hombre Si me han dado más tropas Pero ¿Y esto qué es? Perdóname chicos Que estaba muy centrado aquí En hablaros de cosas Y Y no Eh Voy a poner la base aquí Detrás del arma Ojo Ojo Con el guardián Del jaguar blanco Ah No puedes dispararle a eso No puede dispararle a eso Qué putada Vamos a mandar estas dos carabelas A que le den al barco ¿De acuerdo? Por cierto chicos No os he dicho nada Pero me vendría increíble Que compadecerais el directo de esta noche Porque así vendrían más panitas Todo estaría fantástico Y todo estaría genial Porque estos días Ya sabéis que con el Age of Empires 3 Pues va a haber muchísima gente por aquí Y va a haber lío y tal Y estaría genial Que compartir los directos Porque así Pues la comunidad crecería Y todos lo pasaríamos Pues mucho mejor Bueno Bueno Para los que seáis De aquí de España Chicos Eh Que lo paséis muy bien mañana Que descanséis Que paséis un buen día Y Y ya está No os digo nada más Eh Leto Muchísimas gracias por el Por el Follow Majo Bienvenido al canal Dispárale huevón Al palo Al palo Vale Vale Me gusta el buen rollo Que transmites Bueno Lo intento Sergio Lo intento Mi pana Madre mía Que castañazos Pega el arma Fija tío Pero menudo trabuco Ostras Esto es El trabuco definitivo Chicos Literalmente El trebuchet definitivo Eh Eh ¿Para cuándo El día de la castillada? Hombre El día de la castillada El día El día de castilla ¿No? El El tema de los comuneros Podríamos decir Que es el día de la castillada El trabuco 11 Promax Si, si O sea Madre de Dios La tremenda Tremenda trabucada Literalmente Debo empezar a sacar unidades Ya Estoy muy centrado Aquí hablando con vosotros Contándoos Batallitas Porque cuento batallitas Y No es bono No es bono Mierda Uh Bien de tropas Vale Con destacamentos En las costas Para evitar desembarcos Me lo apunto Fer Pero vamos Esta misión Realmente tampoco Tiene tanto misterio Esta misión O sea Realmente Realmente esta misión Se pasa Relativamente rápido Es una pena Es una pena tío Que en la beta Solo tengamos El primer acto De las campañas Porque me encantaría Empezar ya con vosotros La historia de John Black Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Oye ¿Los morteros llegan Hasta la fuente Desde aquí? No En esta isla Seguro que sí Pero claro Hay que ponerlo En esta isla A los morteros Si será una movida ¿Llegan? ¿Pero qué dices? Super morteros Escúchame Que igual llegan Escúchame Como lleguen Yo ya Vale No llegan No, no llegan No llegan No llegan No llegan Una pena Pero les queda nada Están a muy poquito De llegar Vale Voy a sacar cuarteles Y cosas ¿Vale? Que estoy Pensando en otras cosas Estoy ligado con la cabeza Chicos Y no Y no estoy jugando bien ¿Vale? Buena tropa de rodeleros Madre de Dios Oye El modelo de rodelero Está muy bacano ¿Eh? No dejan de ser soldados De infantería Con espada y escudo Un poco al estilo Edad media y tal Recuerdan un poco A los hombres de armas Del H2 ¿No? ¡Wololó! Empanada fantasma ¡Wololó para ti también! Vale ¿El día de Kebab ¿Cuándo sería? Pues no sé ¿Cuándo es el día nacional De Turquía? Me van a joder la artillería A Seto se le hace Trabuco la boca Con ese cañón Hombre Es que es tremendo Cañonazgo Madre de Dios El arma fija Menudo cacharro Oye Tenemos envíos Vamos a pedir unos ballesteros Y el Real Decreto Del Nuevo Mundo Que nos manda Que nos manda Tío Cirujanos Que nos vienen muy bien Para curar a las unidades Eso sí Los morteros Para defendernos Vienen aquí muy bien Deberíamos poner Unos destacamentos Mira Vais a sacar lanzadiscos Tío Que luego No vamos a tener Más lanzadiscos ¿Sabéis? Solo se anden En la campaña de Morgan Es una unidad única De los caballeros de San Juan Y los voy a echar de menos Hombre Morteros siempre puede sacar O sea Tampoco hay drama Voy a sacar piqueros Porque te vienen Con mucha caballería Vale Bueno Saca lanzadiscos Que luego vienen los MP3 Y te joden todo F en el chat Por el humor de Jotilla Madre de Dios Bueno Esto yo creo que Hay que controlar Un poco el percal Pero vamos Te lias aquí A petarrazos Con la La fuente Y no tienes mucho Món misterio Hombre Si está Nico Por ahí Que no lo había visto Bienvenido Majo Bienvenido ¿Qué tal estás? Por cierto chicos No os he dicho nada Pero de verdad Muchas gracias a todos Por el directo de ayer Las suscripciones Bits El apoyo Y todas las cosas De verdad os digo Que se agradece un montón Se agradece muchísimo Che no quiero ser pesado Pero me estoy rebanando Los esos para saber Que es Que era el icono De los 6 meses De sub No lo reconozco El que El que tienes tú Es un mono de oro Magni Es un macaco de oro Alguien me ha hecho un host Y no sé quién ¿Quién me ha hecho host? Hola bolleringo ¿Qué tal? ¿Quién me ha hecho host? Que no lo he visto Que se El servidor Hombre Jotilla Muchísimas gracias Por ese host Es un macaco Así De oro Magni Igual lo cambio Es el icono Más cutre Yo creo O sea De los que tenemos Es el icono Más cutre Diría yo Mucho apoyo Cuba Mucho apoyo Desde aquí A ver Está mi primo Por ahí Que se cuenta Pon un trabuco De oro Es que el trabuco Es la insignia De los 12 meses Aunque lo que podría hacer Es que el trabuco De 6 meses O sea Poner el trabuco normal A los 6 meses Y a los 12 meses Poner el El de El de oro Un cobra Para los 6 a 9 meses Ya Pero es que como es tan pequeño Tío El El icono es muy pequeñito ¿Sabes? Entonces Pues a golpear O sea Una foto que sea Como más complejilla Es muy complicado Esta es la última misión Sí, sí, sí Es la última misión La última misión De las De las que están disponibles En beta y tal Es la última Pero el cobra Me lo podría pensar Ponerlo La verdad Es que los iconos De Twitch Son muy pequeñitos Tío Los Las insignias Y yo Y yo Todo lo que quiero poner Siempre Es como Muy grande O con mucho detalle O tal Y No sé Una de Morgan Pero es que no se notaría Porque es muy pequeñito ¿Sabes? Es que al final son 12 píxeles O algo así Entonces claro Se vería 4 píxeles De la cara de Morgan Tiene que hallar el macaco de oro Antes de la próxima luna llena Eso eran los Simpsons Debe hallar el mono de oro Era el mono de oro Creo El cobra Tío El cobra A ver si Soy capaz de poner el cobra Macho El tema de los iconos Es que es muy pequeñito Si fueran más grandes Tío Sería otro tema De Jade De Jade era Es verdad El mono de Jade Debe hallar el mono de Jade Antes de que cambie la luna Yo he cenado pizza hoy He cenado pizza Es que los iconos Es muy complicado Chicos Porque Normalmente Tú lo quieres hacer Como muy personalizado Y muy único Y tal Y no es fácil eso Sabéis No es fácil Realmente los que te propone Twitch O sea los que Twitch te propone Normalmente son Muy esquemáticos Habéis visto el del diamante Por ejemplo El de la coronita O sea son como muy esquemáticos Justamente para eso Porque contando con que es muy pequeñito Pues que Que se vea bien Y a mi Y a mi pues siempre Una reacción Una reacción de haber salido por la tarde Y de haber tocado algo así Un poquito tal Y no sé En algún bar O alguna cosa así Y nada macho Acabé a las 5 de la mañana En urgencias Sabéis Acabé a las 5 de la mañana En urgencias Llevándola y tal Y Y buena movida Si está bien Está bien Está bien Hoy le ha vuelto a Le ha vuelto a salir Y tal Y estamos ahí a la espera A ver que pasa con eso Sabéis Porque le bajó Lo que ayer le salió Le bajó Y tal Hoy le ha vuelto a salir un poquito Y Es difícil de cocinar La comida griega Unas cosas y otras No Nacho El chachiqui por ejemplo Es fácil Es fácil Hay 200 vídeos de recetas Y tal No sería alergia Si parece que Que es una especie De alergia Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer tío? Cosas que pasan Voy a sacar Morteros Nada Está bien Lo único que está un poco Preocupada con eso Vale Chicos ¿Cuánto le queda a esta fuente? La mitad de la vida Creo que si vas por aquí Creo que si vas por aquí Hay algún tesoro Y alguna cosa Así que vamos a echar un vistazo Nada Irá todo bien Ya lo veréis chicos Hombre Soul ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la noche? Estaba con Ibai Viendo vídeos random Pues dile que Que para cuando una raid Vale Vamos a poner dos Morteros ahí Vale Envía barcos explosivos a la fuente Ya pero tienen que llegar Tienen que ir llegando Porque creo que no os puedo reclutar yo ¿No? Dale Ah mira si Brulote Si 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 puedo Si puedo Cheto vos tenés que ir a la resistencia Yo A la resistencia Ojo Alen Que viene a saludar Que viene el jefe Que viene el jefe Ojo eh No recordaba que venía el pana Tío A pegarse contigo O sea No recordaba que venía Len Pues viene Viene eh Bueno A ver Que viene a morir Literalmente ¿Qué le vamos a hacer? Viene a ser sacrificado No No Morgan Tiene 5.000 de vida Está mamado Está mamado Bueno Bueno esta misión Al menos ahora en moderado Me está pareciendo Bastante sencillita Luego cuando juguemos la campaña En difícil Igual me cambia la perspectiva De muchas cosas Pero en el momento Sencillín Es cierto que el poder Y la sabiduría Y la trabucada Te infunda buena salud En tu sed En tu doña Muchas gracias Jota Brulotes siendo sacrificados Brulotes siendo sacrificados Hola Manu ¿Qué tal? Hola Cero Bienvenidos Bienvenidos chicos Gracias por venir al directo ¿Qué os contáis? ¿Qué tal todo? A ver que mejoras Hay en la iglesia Gran cruzada Los caballeros de San Juan Exigen una cruzada Por el nuevo mundo Reducida es un envío Un envío de 8 lanzadiscos Desde Malta Y todos los lanzadiscos Se mejoran Este uso de personal Entrenado Hace que las demás unidades Tengan menos puntos De resistencia A partir de ahora LOL Fermor de misioneros Luz de gas Guardia urbana Bastión Carga impositiva Te baja El movimiento de los barcos Sigue siendo regular Por lo que veo Sí, pero bueno Es beta O sea que Dadle chance ¿Vale? Sigue siendo beta Así que Igual Luego el juego Final es otra movida Anuncio De acuerdo Lulu Si tú me lo pides Yo pongo un anuncio Bueno Madre mía Los buenos impuestos Sí, sí No, no Este juego Claro Ya mama de otro tipo De cosas Que no tenía Leche Zampas 2 Esa mejora de la metrópoli Es buena para todos Yo la desbloqueaba Para tener más mejoras Joder Está muy bacana Tío Mira los lanzadiscos Ahí a tope Full gran cruzada Me voy a tanquear Con el barco de Lipsy Ahí los barcos Ahí el pathfinding De los barcos LOL La fragata Qué lío Qué lío Que no había impuestos A la media Sí Hombre Eso existe Desde hace mucho Mucho tiempo Lo de los impuestos Pero Me refiero a que Durante el periodo Moderno Se empiezan a generar Más tipos de impuestos ¿Vale? Porque los estados Se complican ¿Vale? Ese es el tema Porque el estado Se O sea Tú ya no le pagas Impuestos A tu señor feudal Sino que le pagas impuestos Al señor de tus tierras Pagas impuestos también Digamos que al reino Pagas impuestos a tal Pagas impuestos a varias cosas No necesariamente Más cantidad Muchas veces sí Más cantidad Que es uno de los grandes problemas Del periodo moderno Y que luego desembocan Las revoluciones Evidentemente Pero Pero sí Claro Se generan nuevos tipos De impuestos Es lo que yo quiero decir Pero sí En el periodo medieval Hay impuestos Claro Evidentemente En todos los periodos Hay impuestos Amigo Salvo en La prehistoria Y Bueno Y bueno La inquisición Pasó en este periodo histórico En la edad moderna Sí La inquisición De hecho Es un Es un organismo Propio De la edad moderna En la prehistoria Hablían como tributos ¿No? Es que la prehistoria Abarca dos Fases enormes Bueno realmente tres Pero bueno Tres fases enormes Dos Tres fases enormes Depende de como lo consideréis El paleolítico El mesolítico Y el neolítico Durante el Durante el paleolítico No hay impuestos Porque No hay prácticamente De nada No es que No es que no haya impuestos Es que no hay prácticamente De nada ¿Vale? Pero en el neolítico Ya se empiezan a generar Ese tipo de cosas Tributos Trueques Eh Y sí Se generan clases sociales ¿Vale? Se generan Clases sociales Ese tipo de cosas Bueno Lulu Pues me alegro Que te esté podiendo Echar una mano Yo Hago lo que puedo ¿Vale? Pero de verdad Si Si estás mal O lo que sea Y tal Pues oye Si te podemos animar Aquí un ratito Pues genial ¿Sabes? Genial de verdad Espero que vaya todo Lo mejor posible Y que vaya mejor Mucho ánimo Con ese rollo Piero Muchísimas gracias Por el follow Majo Los impuestos Empiezan con el sedentarismo Efectivamente Con el neolítico Con el neolítico La generación De clases sociales Cuando se generan Clases sociales Cuando hay unos tipos Que dicen Que ellos pelean ¿Vale? Se genera una nobleza Digamos Guerrera ¿No? Nosotros peleamos Si vosotros Nos dais de comer Y nosotros Os defendemos Y se genera El principio De la nobleza Isabel de Castilla La creo Según Age of Empires 3 Si no me equivoco Creo que es Isabel Sí Pero Isabel Daos cuenta Que es siglo XV Finales del siglo XV Final de la edad media Hola Leo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ver si está por ahí Chiti ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pero bueno Algún día si queréis Hablamos un poco más Del origen De muchas cosas Con el tema De De La prehistoria Y demás Hay historiadores Que tienen muy Mitificada la prehistoria Como un periodo En el que no había Nada malo Pero bueno Ojo Ojo Bueno A esto no le queda nada ¿No? Le quedan como 2700 puntos de vida Estoy por mandarle Más brulotes Queda muy poquito oro Realmente la base En esta misión Es Nula La utilizas Entre cero y nada ¿Sabes? Los impuestos Son un robo Hombre Son un dineral El problema De los impuestos No son los impuestos Es la mal ¿Cómo os diría yo? El mal uso De los impuestos El mal uso De los impuestos Es el problema De los impuestos Hola Julián ¿Qué tal todo? Se te cortó la luz Espero que ya vaya Todo fantástico Al final metían algo nuevo Parte de las batallas históricas Mete en el arte De la guerra Coyeringo Como en el H2 Que te ayuda un poco Digamos a aprender Conceptos de juego De cara al multijugador Y demás Héctor Muchas gracias por el follow Pues va un poco en la línea ¿Vale? Creo que nos da tiempo A empezar con John Me encantaría Pero no está en la beta No puedo empezar con él Hasta donde yo sé Ahí está Creo que no está John En la beta Así que no vamos a poder jugarlo Mira De hecho No nos dejan ni ver La cinemática final No nos dejan ya